La propuesta que yo traje para hoy, que les traigo para hoy, es trabajar intervaladamente, como si hiciéramos un pequeño circuito o un minicircuito donde vamos a trabajar dos grupos musculares totalmente aislados. Y en el medio, entre el paso de un grupo muscular y otro, vamos a hacer un trabajo aeróbico. Un trabajo aeróbico de bajo impacto, algo que el alumno tenga más recuerdo como puede ser la entrada en calor. Entonces vamos a utilizar esos patrones de movimientos para elevar la frecuencia cardíaca. El primer ejercicio que voy a elegir o que elijo en este caso van a ser sentadillas. Me voy a colocar de costado para que la cámara pueda tomar bien la postura. Vamos a alinear bien esos pies, siempre trabajando con un poquito más del ancho de las caderas, las puntas bien hacia adelante y siempre lento, trabajando en cuatro tiempos. No tenés necesidad de ir en un tiempo de entrada con una sentadilla. Vamos a ir en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro y volvés dos, dos, tres, cuatro. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro y volvés dos, dos, tres, cuatro. Cuando hacemos las sentadillas, dos, proyectamos los isquiones hacia atrás, pero no quebramos la cintura. Acordate que tenemos que mantener la zona abdominal bien fija. Y volvemos lentamente. Bien, entonces vamos a trabajar 30 segundos. En el medio vamos a hacer un trabajo aeróbico, que puede ser una entrada, algunos patrones de movimientos de la entrada en calor. Con los dos brazos, hacia arriba, y otra vez haces pares, cuatro, y de a dos. Y más o menos mantenés este trabajo aeróbico alrededor de un minuto y medio. Dos, tres, cuatro. Finalizado este segmento, entonces vamos a trabajar otro grupo muscular. En este caso, vamos a trabajar las flexiones de los brazos para trabajar bien los pectorales. Y vamos a buscar un punto de apoyo que esté más alto, o sea, que es menos intenso para un alumno principiante. Entonces, ubicando las manos sobre el step, separándolas más que el ancho de los hombros, vamos a trabajar también. Lentamente, en este caso vamos a ir en dos tiempos. Uno, dos, subís, cuatro. Abajo, dos, subís, cuatro. Ten en cuenta de que no hagan esto, que no vayan con la nariz, sino que bajen con el tronco totalmente firme, con la cola hacia adentro, contrayendo glúteos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en este caso, elijo mantener los pies apoyados en el piso. Así que, bueno, esta es una propuesta muy sencilla, la podés hacer muy divertida y muy dinámica si utilizás esta variante. Un grupo muscular, 30 segundos, un minuto y medio, para utilizar patrones de movimientos aeróbicos, y otro grupo muscular totalmente aislado del primero. Un grupo muscular, 30 segundos, un minuto y medio.